Continuamos, queridos amigos de BTV, estamos conversando con Jesús C. Díaz, él es consultor político y además es especialista en gerencia de crisis. Jesús está hablando sobre la imposibilidad de la invasión militar porque, dijiste, nos hemos preparado, o se han preparado ellos, con la asesoría cubana para una guerra asimétrica durante los últimos 15 años. Sí, efectivamente. Digamos, ese es el escenario de guerra, que hasta, por cierto, modificó toda la filosofía de las Fuerzas Armadas en Venezuela. O sea, las Fuerzas Armadas en Venezuela ahora están preparadas para la guerra asimétrica más que para la guerra convencional. Tienen 15 años, repito, después del fracaso del 11 de abril, del fracaso en la destitución de Chávez. Después de eso, el chavismo viene preparándose para ese escenario porque saben que después vendría era la confrontación con los Estados Unidos. Y la única manera de ahuyentar a los Estados Unidos es poniéndole el, digamos, el peligro de una guerra asimétrica a lo cual Estados Unidos ya le tiene una larga experiencia en Vietnam, en Afganistán, en Irak. Todas las ha perdido. Estados Unidos no ha agarrado una sola guerra asimétrica en el mundo. Hay que tenerlo claro. Entonces, es más, Estados Unidos puede sacar a Maduro cuantas veces le dé la gana. Eso lo pueden hacer ellos. Inclusive, supongamos que Donald Trump cometa la locura de lanzarse una aventura militar en Venezuela y mandó 5.000, 10.000, 20.000 marines y ocuparon Venezuela. Ok. Vuelvo otra vez a la pregunta inicial. A la piedra angular. Después que tú generaste ese escenario de violencia, ¿qué inversionista va a llegar a Venezuela? ¿Cuántos inversionistas vinieron después de la ocupación militar estadounidense a Irak? ¿Cuántos llegaron? Nadie. Y a Venezuela no van a llegar ni siquiera los venezolanos que tienen dinero en el exterior. Óyase bien, porque hemos hecho un estudio con muchos inversionistas venezolanos que están en el exterior que tienen recursos y le hemos hecho hoy una pregunta. ¿Cuál es la condición para que usted regrese a invertir? Y todos coincidieron. Que Venezuela esté en santa paz. Pero por supuesto. Es que el dinero no tiene sentimientos. Tú no vas a ir a invertir en un país. Ay, porque pobrecitos los venezolanos o pobrecitos los iraquíes. No, el dinero no tiene corazón. Entonces, este ya es el último negro, Jesús. Yo quiero que me des una esperanza, por favor. Ok. Hay una esperanza, Carolina. Creo que ya hemos llegado a un punto donde ya no queda duda que lo único que tienen que hacer los venezolanos es bajarse del rim y comenzar a trabajar su intrusiva en nuestra emocionalidad. Porque nuestra emocionalidad hoy está llena de toxinas. Nuestra emocionalidad es destructiva. Y con emociones destructivas no podemos jamás construir un nuevo país. Eso hay que hacerlo. Hay que reconciliar al país. Inclusive desde abajo. Los vecinos que se odiaban antes, ahora entenderse. Los familiares que antes se odiaban por razones políticas, hoy a darse un abrazo. Comenzar a crear un ambiente propicio. A ver si los políticos se dan cuenta que esta disputa, que esta confrontación es ridícula, miserable, canalla contra un país que está muriéndose de mengua. Y yo creo que llegó el momento de parar. La propuesta de los Estados Unidos que puso sobre la mesa del marco para la transición democrática es una propuesta formidable, pero fue muy mal manejada. Pero es una propuesta que parte del reconocimiento expreso de la otra parte. Y donde ellos dicen, abierta y rotundamente, el chavismo es una realidad y no puede ser pulverizada. Punto número uno. Punto número dos. Cualquier cambio en Venezuela pasa por entenderse con ellos. Punto número tres. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Pues nadie está haciendo nada. Todo el mundo sigue hablando de guerra. Todo el mundo sigue hablando de confrontación. Todo el mundo sigue amenazándolo con que lo van a llevar a la plaza pública y los van a horcar. Y los van a llevar al paredón para que paguen por todos los crímenes cometidos. Pues también que el ciudadano común que ha padecido tanto sufrimiento, fíjense de esa manera. Pero que los políticos que tienen que tomar decisiones también piensen lo mismo. Eso es altamente preocupante porque no los vemos enfocados. Claro, pero hay otro problema que es el ego y la soberbia de los políticos que están en este momento con la posibilidad de tomar decisiones en sus manos. Porque mientras no tengan una dosis de humildad, que sí se la veo a Juan Guaidó y por eso me gusta, esto va a seguir así. Porque todos creen que tienen la solución en sus manos, todos creen en la fulana invasión, como tú dices. Creen que la salida es violenta. Hablan del tiar. ¿A qué el tiar no se puede convocar si tú no estás seguro de que todos los países van a responder? Y en un momento del coronavirus no van a responder porque Venezuela no está en ninguna de sus primeras 10, 20, 30 prioridades. Entonces, ciertamente hay que cambiar de táctica. Pero... Ahí es donde está la preocupación. Ahí es donde está la preocupación, Carolina. El propio Juan Guaidó acaba de hablar otra vez del tiar. Por Dios, entienda. Yo no tengo nada personal contra él. Creo que es una de las jóvenes, de los jóvenes, jóvenes políticos que tienen mucho que dar por el país. Igual que Enrique Capri. Yo también. Que hay muchos que dar por el país. ¿Entiendes? Pero por Dios, aterricen y háblenle claro al país. Tengan el coraje para decir, nos equivocamos y no vale pasar facturas. Porque aquí hay algunos opositores que quieren pasarle facturas a Juan Guaidó para ver cómo ellos ocupan el espacio. Exactamente. De eso es lo que estoy hablando. De los egos, de la mala sangre, de la soberbia. Entonces... Yo lo que digo es que simple y llanamente la oposición tiene que reconocer sus errores, asumirlos como tal, con coraje, con valentía, con decencia política y rediseñar sus estrategias. Y obviamente el rediseño tiene que pasar por crear las condiciones para una negociación. No para dinamitar las condiciones de una negociación, sino crearla. Si Maduro no quiere, ese es su problema. Mi obligación política es tratar de convencerlo a él. Si no lo convenzo a él, tengo que convencer a los que andan con él. Pero yo tengo que trabajar en función de la negociación. No en función de la guerra, a la vez que hablo de negociación. Porque esa dualidad no va a ningún lado. Porque eso es como una carreta conducida por dos huellas que van en dirección contraria. Así es. Así es. Entonces hay que enfocarse. Por eso es que la oposición lo único que necesita es enfocarse. Y estoy seguro que cuando el país vea a los líderes opositores enfocados en una sola estrategia, el país los va a seguir. Pero mientras lo vea divagando, proponiendo soluciones mágicas que no existen y desunidos, lo que están generando es frustración y desesperanza. Y eso consolida a Nicolás Maduro. Así es. Y eso es lo que están haciendo, voluntaria o involuntariamente. Ya a estas alturas yo no sé ni qué creer. Porque las cosas están como tan claras, tan claras que yo no entiendo cómo todavía no han tomado decisiones. Jesús, te agradezco mucho que nos hayas atendido esta noche. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Pero qué gusto conversar contigo con tanta claridad, con tanta prudeza, pero nosotros tenemos que aterrizar. Te pedimos. Así es. Gracias. Te pedimos a Jesús y a Guías y los invitamos para el próximo domingo a las 8 y media de la noche para que sigan ayudándonos a armar el rompecabezas en que se nos ha transformado Nuestra querida Venezuela. Soy Carolina Aymel Lenter, desde Cano.